A través de las redes sociales fue difundido un vídeo, en donde se observa a integrantes del crimen organizado, presumiendo sus patrullajes, y armas de fuego, en un lugar no identificado. En uno de los vídeos, un delincuente vestido con ropa tipo militar, aparece detonando con una sola mano, un fusil AK-47, mejor conocido como cuerno de chivo, mientras en otra grabación se observa a esta misma persona, circulando en una camioneta blindada, visiblemente dañada por impactos de bala. Por otra parte, en las redes sociales también fue difundido un vídeo, en donde se aprecia una práctica de tiro, de la Marina Armada de México, la cual es mucho mejor que la de los delincuentes mencionados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!